Hola Cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Cáncer No estás aprovechando todo el potencial que tu actividad tiene Hay gente muy valiosa que te podría ayudar, catapultar a una situación superior Pero el problema está en que a veces pues no quieres pedir, no quieres deberle nada a nadie No quieres pues deber favores que después te cobrarán Bueno mira, es parte de la vida eso también, una interacción Todos en algún momento dependemos de alguien también No somos pues entes aislados, somos sociales Entonces súmate a eso, incorpórate a esa compleja red de ayuda Que te puede resultar tan beneficiosa y a la vez Tú también puedes terminar ayudando a otros, nada de malo hay en eso No te aísles, no te encierres Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti cáncer Sientes que hay una persona que te está quitando poder, te está quitando el lugar que ostentas Tu posición se debilita Pero no es así, estás viendo lo que quieres ver Cualquier cosa que ocurra no se debe a la interferencia de una tercera persona Todo está dentro de ti mismo De lo que tú ofreces, tus resultados, tu eficiencia La exactitud y el buen uso que se le puede dar a tu trabajo Más nada, el resto son pretextos Reconócelo y despierta Actúa de una vez Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el nombre del signo zodiacal cáncer Tu relación amorosa necesita cambios Cambios que además parece que no solamente son pedidos Digámoslo así por tu pareja Sino que involucran a un grupo de personas Cierto es que yo no soy partidario Y lo digo siempre acá De esta interferencia Siempre la pareja debe manejar sus asuntos Entre los dos y más nadie Pero en este caso la situación justifica Que prestes oídos a esto Que te hagas pues digamos más sensible A lo que se te pide Y a lo que tu pareja y estas otras personas También requieren Porque más adelante si no lo haces Puede impactar de manera muy negativa En la relación Generando sentimientos pues de tristeza De desencanto que nadie quiere para su relación Tenlo en cuenta Amor esta semana para la mujer Del signo zodiacal cáncer Te sientes atrapada por una serie de circunstancias Que no siendo negativas Te parece Es tu opinión Es tu sentir Que le quitan Encanto, magia A tu relación de pareja Es tu visión de las cosas Quien te la puede quitar No seré yo quien lo haga Pero lo que si te digo Es que te equivocas en esto Deberías abrirte un poco más A lo que tu pareja necesita Para que llegues a entender Realmente Cuán importante es esto Y cuán útil También podrías ser tú Como parte de la relación Piénsalo Muchísimas gracias Piénsalo Piénsalo